El grupo Prensa Ibérica, el grupo que preside Don Francisco Javier Moldemiguel, que es el grupo que tiene más cabeceras por toda España, ha destituido al director de su periódico en Madrid, El Periódico de España, tras apenas tres meses en el cargo. Y sobre esta noticia, en primer lugar, hay que felicitar a OK Diario por la delicadeza de su titular, destituido Fernando Garea El Breve. Es llamativo que al poco tiempo OK Diario cambió el titular y quitó esa referencia de Don Fernando Garea El Breve. Quizá alguien les dijo que no era lo más delicado que podían hacer ante un colega que acababa de ser despedido. Lo cierto es que el currículum que tiene Don Fernando Garea es uno de los más envidiables que se puede tener a su edad en el periodismo español. Fue miembro del equipo de investigación del diario El Mundo con Don Melchón Miralles en la época de los escándalos, de hecho estuvo demandado por la Fiscalía General del Estado de la época de Don Felipe González por ser uno de los periodistas que firmó el caso Juan Guerra, una causa por la que quedó exonerado. Dejó a Don Pedro J. Ramírez para irse al diario público con Don Ignacio Escolar, donde duró hasta que, según cuentan, se peleó con Don Ernesto Kaiser y entonces se fue del diario público y fichó por el diario El País. Fernando Garea es uno de los periodistas que estuvo en el equipo fundador del diario El Mundo, dos décadas en ese periódico, ahora en el diario El País. Fernando Garea, tu punto de vista. Yo quiero en este momento sobre todo pensar, ya que Nacho Escolar, que por cierto también fue mi director en público, ya que ha mencionado los problemas económicos del mundo. Hasta que se peleó con el equipo de Don Antonio Caño, según cuentan, se pasó entonces a El Confidencial y saltó de El Confidencial cuando el gobierno de Don Pedro Sánchez decidió designarle presidente de la agencia de noticias públicas, la agencia EFE, lo que era, entre comillas, adotar un cargo político. Es en ese momento cuando más fue visto como un periodista de lo que llamarían los del otro lado sanchista. Ahora bien, no aguantó mucho en el cargo y la agencia EFE nos dejó claro que el señor Garea no dimitió, sino que fue destituido. Una destitución que o bien fue ordenada por el gobierno o bien fue permitida por el gobierno. Después de esto le habíamos visto como tertuliano de cuota progresista en Tertulias, aunque eso sí, un tertuliano que en ocasiones también criticaba al gobierno de Don Pedro Sánchez en temas como el tema de las vacunas. Lo que estoy diciendo es justo todo lo contrario, que es un disparate y todo lo que quieras decir, prometer algo que no está en tu mano, precisamente. Puedes prometer algo, por ejemplo, lo de bajar el sueldo 30%. Si tú eres presidente, bueno, se supone que es una decisión tuya. Pero vacunar el 70% antes del verano no está en tu mano, luego ¿por qué demonios prometes eso? Y a esto el señor Garea puede añadir algo que a muchos les dará envidia, que es haber podido participar como actor en la serie de La Casa de Papel en una rueda de prensa. ¿Se plantearon una intervención? Como pueden ver, el cambio de escenario es drástico. Esto ha pasado de ser un atraco con rehenes a ser un secuestro con ejecuciones. Los protocolos son totalmente distintos. ¿Para eso se ha movilizado el ejército? Lo siento, pero se trata de una operación de impulso de la que no puedo dar más detalles. Antes, cuando había un despido, nos quedábamos sin saber los detalles hasta que el director despedido concedía algún tipo de entrevista unos meses después o al empezar a trabajar en otro medio o al escribir un libro. En esta época del Twitter conocemos la impresión del despedido casi al minuto porque el señor Garea se encargó de publicar una nota de tuit donde informaba de su despido. Esta tarde me ha comunicado el editor mi despido inmediato y el fin de mi etapa como director. El argumento es que el resultado no se ajusta al encargo que le fue encomendado. Inmediatamente se ha hecho una lectura política sobre este despido y muchos han puesto sobre la mesa que don Fernando Garea había tomado partido en la última polémica que estaba habiendo dentro del gobierno entre el sector PSOE y el sector Unidas Podemos a raíz de las famosas declaraciones del señor don Alberto Garzón contra las macogranjas. Lamento muchísimo toda esta polémica. La lamento muchísimo porque estamos hablando de un sector, el sector cárnico que en España produce una carne de extraordinaria calidad porque el sector cárnico en nuestro país sigue las máximas estándares de la normativa española y europea y es un sector muy importante desde el punto de vista exportador. Pero también siento la polémica desde el punto de vista de que no se compadece con lo que está haciendo el gobierno. Es una noticia falsa, que dicen algo que Garzón no ha dicho. Bueno, que esto lo utilice la derecha es grave, pero que el presidente del gobierno reconozca que el peso de los bulos, que el peso de una mentira le hace a él tener que admitir una mentira, esto es enormemente grave. Es que el presidente del gobierno ha dado, por cierto, una noticia que es falsa. Y él sabe que es falsa, pero entiende que han ganado el relato. Lo que ha ocurrido es gravísimo y lo que ha hecho el presidente del gobierno hoy es muy grave porque ha dado veracidad a un bulo. Es imposible sacar un entrecomillado de lo que ha dicho el ministro de Consumo que sea criticable. Lo que debería entender Pedro Sánchez es que precisamente al hacer eso puede que mañana pregunte a un ministro por la tesis doctoral de Pedro Sánchez y diga, ah, pues yo no sé si la escribió o la copió. En ese contexto, el periódico de España que dirigía el señor Garea había publicado varios artículos contra el PSOE donde venía a decir que cómo el PSOE podía criticar al señor Garzón por criticar las macrogranjas cuando el PSOE se había comprometido a combatir a las macrogranjas. Imagino que los que recordaban estos tuits era para dar a entender que el gobierno del PSOE estaría detrás del despido del señor Garea porque se habría posicionado a favor de Unidas Podemos y en contra del PSOE. En general, cuando se produce un despido en poco tiempo, quiere decir que algo ha fallado en la relación entre el director y el editor. Incluso puede que sea algo en lo cotidiano. Eso no quiere decir que no pueda ser algo político porque puede ser que al lado de tratar algo político haya habido una discrepancia del editor que le haya dicho, oye, esto tiene que ser así. Y le ha dicho, no, no, esto se hace a esa o a esa, que para eso soy yo el director. Pues ya no eres el director. Puede ser algo político, puede ser algo vinculado a los colaboradores, puede ser muchas cosas. Pero entramos en una situación anómala porque lo habitual, cuando un editor decide despedir a un director, es que le conceda un periodo de tiempo suficiente para hacer una valoración. Cuando un director es despedido al año, se considera que es un mandato demasiado breve como para poder hacer balance de si es una etapa positiva o negativa, porque se entiende que un proyecto periodístico de configurar una redacción tiene que durar un mínimo de tiempo. Si eso se dice con los directores que son despedidos al año, ¿qué no habrá que decir con un director que es despedido a los tres meses? Y no es porque no haya habido directores más breves. Don Eduardo García Serrano duró muy poco como director de la Gaceta, entonces alegó que era por temas de salud, aunque muchos pensaron que es que no era lo mismo dirigir un programa de radio que dirigir un periódico. Don Inezo Camacho ha sido probablemente uno de los directores más efímeros que ha tenido el periódico ABC, probablemente porque nunca quiso dirigir ABC. Don Antonio Álvarez Solís duró un día como director del periódico Ya, pero es que su designación era un tanto disparatada. Esa Álvarez Solís, que venía de haber sido director del Interview Mastra Agresor para luego ser jefe de prensa del Partido Comunista Pro Soviético de Don Ignacio Gallego, para ahí acabar dirigiendo luego el Ya de la Editorial Católica, era un tanto extraño y solo se entiende si se recuerda que el Ya en aquellos meses era propiedad de Don Emilio José Rodríguez Menéndez. De todos modos, probablemente la dimisión al día del señor Álvarez Solís no tuvo tanto que ver con un tema editorial, sino con un tema económico, porque es probable que el señor Rodríguez Menéndez no pagara. Pero si hay algo que es muy delicado es despedir a un director de un periódico nuevo, porque lo que se necesita cuando se crea un periódico nuevo es que la gente lo conozca. Y el principal portavoz de un periódico, la cara visible, el embajador del medio en los programas de televisión, es el director del periódico, como de hecho el señor Garea lo ha sido, apareciendo en algunos programas de televisión con el rótulo de director del periódico de España. Si cuando un periódico está empezando a crearse, te cepillas al que es el timonero y el mascarón de proa, flaco favor, haces a la causa. Y recordará a otros periódicos que también se cargaron a su director al poco tiempo de crecer y fue un preámbulo de lo poco que iban a durar, como pasó con el periódico Claro que despedió a su primer director, Don Fran Monegal, a los pocos días, o como hizo el periódico el observador de Cataluña, al cargarse a su primer director y fundador, Don Alfonso Quintá, a los pocos meses, que mal acabó el señor Quintá en todos los sentidos. Ha habido excepciones, el primer director del economista, Don Carlos Salas, duró muy poco, probablemente porque tuvo una pelea con su editor, Don Alfonso de Salas, muy parecida a la que habrá tenido el señor Garea con el señor Moll, y en este caso consiguió el siguiente director, el señor Ayoria, conectarse con el señor Salas y el economista pudo consolidarse. Usted escogió como directora, tras un experimento inicial más corto de lo habitual, en un periódico, ha escogido a Don Amadora Ayoria como director, creo que en noviembre de 2006. Bueno, es que yo contraté un director y un subdirector, no sabía cuál era el mejor, al otro lo conocía del grupo 16, entonces con ese de que más vale pájaro conocido que no conocido, pues decidí por el otro persona. Y al cabo de unos meses, pues vimos que no era compatible, porque este periódico tiene unos principios ideológicos, están escritos, todos los que se han unido a él como accionistas y como profesionales, les han dado el visto bueno, si no está de acuerdo, no entres, no tiene ninguna obligación de entrar a defender los principios ideológicos del economista. Y este señor no lo defendía, iba a ir a... nosotros somos liberales, en el sentido económico, y este señor era más del lado de la intervención económica progresista, que se dice. Y claro, esa no era la línea editorial que tenía que tener el economista. Con lo cual, después de cuatro o cinco rifirrafes, pues tuvimos que decir que se fuera. No hicimos como con Pedro J, que no le han dado ni el aviso, ni un aviso. Yo le di varios avisos de que esto no podía seguir así. Y al tercer o cuarto aviso, pues sí, sí, pero es un cambio. Será, supongo eso, la esperanza en la que se agarrará el señor Moll que pase con la señora Robles, la nueva directora del periódico de España. Pero algo está claro, si tú nombras a un director y apuestas por una figura para que funde, cree y construye una redacción y a los tres meses lo destituyas, entonces te has equivocado. Algo no has planificado bien. Ese editor algo ha hecho mal. Y a quien se está enmendiando la plana no es al señor Garea. Es a sí mismo que es quien tomó la decisión de ponerle como director y ahora descubre de un día para otro que no encaja con lo que buscaba. O no fue capaz de darse cuenta de cómo era el señor Garea y ha tardado tres meses en descubrir cómo era de verdad y que de verdad no encajaba con lo que él defendía. O es que él en tres meses ha cambiado de opinión. Y lo que quería hace tres meses ya no es lo que quiere ahora. Y cuando te piden algo y a los tres meses cambian de opinión sobre lo que querían, es decir, te cambian las reglas del juego, pues entonces, pues dices, oye, pues entonces, si me cambia las reglas del juego, buscad a otra persona. ¿Eso se lo dije yo a alguien? Creo que eso se lo dije a alguien una vez. El señor Moll tiene el mérito de que para ser un editor de periódicos en España ha conseguido evitar bastante las polémicas, cosa que no es fácil en el sector mediático español. Y menos él, que en su origen aparecía vinculado a personas tan controvertidas como el financiero don Javier de la Rosa. Porque él me pidió permiso, porque tenía un hermano que era la mano derecha de Matías Vega Guerra, que era el dueño de la prensa canaria. Y entonces ya vio muy viejo a Vega Guerra y él, sin decirme nada, me dijo si podía disponer de créditos para ayudar a este de la UCD, que no me acuerdo cómo se llamaba. Y con el Lorenzo Donate, pues bueno, prestamos me parece que fueron 200 o 300 millones, que con eso pagaron prensa canaria. Se lo montó él. Él es listo. Pero hay dos cosas que no conozco de él. Una, que a mí me lo presentaron los del Opus Dei, por ser un gran hombre del Opus Dei y un total del Opus Dei, y eso nunca lo he podido confirmar, a pesar de su íntima amistad con Fainé y con toda la gente del Opus que conozco, de molle. Y luego, que dio la casualidad, y hay cosas que en la vida son así, que escogimos a Arthur Andersen para que auditara todas esas compañías y el banco nuestro de las Islas Canarias. Y la persona que envió Arthur Andersen es un tal señor Brufau. Y el señor Brufau, que empezó con ellos, siguió con ellos, volviendo a Barcelona en la caixa, y les compró el banco de las Islas Canarias cuando el banco de las Islas Canarias ya no estaba yo, pero se iba a la mierda. Y entonces Brufau ha sido otro pivote de molle siempre en la relación que ha hecho molle. No quería que Roures se hiciera con el control del periódico de Cataluña, que había estado en contra de la independencia durante los últimos tiempos, entre otras cosas porque quien había alentado esa operación, también, que se presentara a Roures era Esquerra Republicana. Un nuevo tiempo en el que vamos a relanzar nuestros productos, en el que vamos a poner en pie nuevas ideas y proyectos. Bueno, el Grupo Z y todos sus diarios, digamos, ahí no, no, digamos, con la banca hemos topado, ¿no? Porque ahí estábamos discutiendo la deuda, quien compra la deuda por un mayor valor. La mejor oferta era la nuestra. Y pues era llevado el que daba menos. Entonces uno dice, ¿no? Y los accionistas de esos pobres bancos. Y todos nosotros que hemos ido dando decenas de millones, perdón, decenas de miles de millones para que esos pobres bancos vayan sobreviviendo. Es que no hay nadie que se meta ahí. Pues esta esta es la enjundia de la pregunta de la comunicación. Desde hace un montón de años, Fainé no tenía más empeño en que se lo quedara. Bueno, porque, digamos, conocía a Mamoy, sabía de cómo gestionaba los periódicos y confiaba en que podría un editor como él, en mejores condiciones, podría gestionar el gran agujerón que dejó el señor Antonio Asensio. Y ya estaba en el proyecto de Ambra Estrategia. En el proyecto de la Caixa, que era el principal acreedor, que fuera quien se lo quedara. ¡Suscríbete al canal!